En un día muy nublado, un zorro salió de su cueva a pedir ayuda porque estaba muy enfermo. Pidió ayuda en muchos lugares, pero nadie quería ayudarle porque decían que él era muy mentiroso y nunca pagaba lo que le cobraban por algún servicio. Música Música Sí, sí. Pero la perdiz no le creía, pues todos dicen que el zorro se caracteriza por ser un poco mentiroso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se organizó todo para el machitún. Se le pidió al traru que fuera su mumachife, el treyleñancán y varios de los animales y aves tomaron distintos roles. Más información www.mesmerism.info.org Terminado el machitún, el zorro se levantó e inmediatamente se dio cuenta que se había sanado. Todos se pusieron contentos porque el machitún había tenido una buena acogida y Niena Chen se había compadecido del pobre zorro. Nguro, se guita mi machitún. Seu tremó y mi. Feulamulemi cuyyal. Mi cuyyal la mien. Quiero que se vaya, para allá, te eche pichu y un culmeo. Cuando me voy a chupuli, fe el tremó tu piel. Fe el cuyyal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!